hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hace algunas horas se traje un vídeo de la cirugía estética de maya nazor pues se sometió a un aumento de busto y lipo de brazos todo indica que decidió hacerlo debido a las inseguridades ocasionadas por el romance que hubo entre santa fe clan y karelly ruiz si no has visto el vídeo anterior te invito a que vayas a verlo para que te enteres bien del chismecito bueno amigos ante esto una reacción de karelly ruiz y muchos de los seguidores de maya piensan que se está burlando de ella pues karelly le dio like al vídeo que publicó el cirujano de maya en donde podemos ver todo el proceso de la cirugía verdaderamente si deja que pensar pues si ya tuvo una relación con santa fe no tendría por qué reaccionar a publicaciones de maya es por eso que muchos comentan que lo hizo por burlarse de que causó inseguridades en maya y es que hoy en día un simple like ya significa mucho pero bueno amigos son sólo suposiciones no sabemos las verdaderas intenciones de karelly me gustaría saber tu opinión me lo dejas saber en los comentarios te invito a que me regales un like te suscribas para formar parte de esta comunidad y activen la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos bye